Una canción que va en contra de la puta violencia de género Y todo el mundo Es muy sencillito en este vídeo Quieramos que capéis todos con nosotros para poner un grito en el cielo, ¿vale? El estudio dice You motherfucker you die Yo le voy a decir el tutorial Y vosotros vais a contestar con un grito a tope, ¿vale? Vamos a hacer una pruebecita ¿Vamos? Capéis vosotros Los vosotros que dicen que cantáis lo que hay Os van a cantar ahora, ¿vale? You motherfucker you die You motherfucker you die ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? No soy una pura mierda ¿Lo tenéis claro? Pues que atrasa a vosotros You motherfucker you die You motherfucker you die Más fuerte You motherfucker you die Yo quiero mostrar sus puto motherfucker Y quiero que aquí se diga una vía engordada, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Más fuerte ¡Gracias! 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 ¡Heroína! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Increíble en Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!